Telepaís en postularse nuevamente a la presidencia. Millones de personas que queremos, que creemos en Evo, que queremos que él sea gobernante otra vez, porque necesitamos que el país esté bien. Pero ahora insistir, persistiendo a ser presidente nuevamente, yo creo que cualquier compañero le va a faltar el respeto. Entonces yo creo que tendría que haber mantenido esa jerarquía de un gran presidente latinoamericano. Pero con esto de insistencia de sus compañeros, los que besan la mano, decir que va a ser presidente, lo hacen mucho daño y ahora aprovechamos estos consolidaciones de fallos del CIDH, todo en contra del Evo Morales, lo estamos lastimando e indirectamente se está dañando mi instrumento político, del cual somos constructores. Entonces yo insto a los que son evistas a morir, no le hagan daño al compañero Evo Morales. La Federación de Juntas Escolares de la Ciudad de El Alto le solicita al expresidente Evo Morales cumplir el fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe su reelección. Todos los ciudadanos en sí, toda Bolivia, todos los ciudadanos bolivianos debemos cumplir la ley si no vamos a entrar a un caos jurídico, si no cumplimos las normas, las leyes y si empezamos desde autoridades muy importantes que han sido años anteriores, que no van a querer cumplir la ley como se hizo en el referéndum del 21F, que tampoco respetó. Yo creo que es lamentable esas decisiones que toman como personas o como partidos políticos. Creo que es un momento de renovación, tanto en el movimiento al socialismo, si es que no van a enmarcarse en el tema de la renovación, creo que también el partido mismo en sí va a ser perjudicado. Hay más repercusiones sobre este tema. La dirección del movimiento al socialismo en El Alto rechaza el fallo del Tribunal Constitucional que restringe la reelección. Aseguran que esta resolución no inhabilita a Evo Morales. Desafían a los opositores a que sean las elecciones el escenario para definir la crisis política. Sinceramente duele cuando la Corte Suprema Electoral tiene miedo al Evo. El Evo, si o si nos apoyamos al hermano Evo que vaya como candidato 20, 25, porque el hermano Evo no está ejerciendo como presidente de Bolivia. Está el hermano Arce. Entonces está habilitado totalmente el hermano Evo Morales. Como dice el compañero, y dice también la ciudad del Alto y el pueblo boliviano, ¿cuál es el miedo? Vayamos a la cancha. En la cancha veremos quién es el mejor, las mejores propuestas, el apoyo de nuestro hermano Evo Morales. Pandonómetro Nacional el terremoto en Japón ha dejado decenas de muertos y enormes daños de consideración. A dos días de este sismo las autoridades siguen buscando sobrevivientes. Los socorristas japoneses intentaban el martes encontrar sobrevivientes del violento terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el centro del país el día de Año Nuevo. El sismo golpeó el lunes la prefectura de Ishikawa en la isla principal de Honshu y según las autoridades locales decenas de personas murieron, pero se espera que el balance suba ya que hay muchas personas atrapadas. Con la luz del día, las autoridades constataron la dimensión de la destrucción. Casi 45.000 casas están sin electricidad en la zona, que registró temperaturas heladas durante la noche. Cientos de habitantes del poblado de Shika hacían fila para recibir agua. Fue un temblor muy fuerte, no creo haber experimentado nada parecido antes. Duró muchísimo. La agencia meteorológica japonesa indicó que después del terremoto inicial se registraron 155 réplicas, en su mayoría con magnitudes superiores a tres. Pese a las grandes olas que golpearon algunas zonas, las autoridades anunciaron el martes el levantamiento de todas las alertas de tsunami. Volvemos al país y preste atención con las siguientes imágenes, porque de este modo el agua ingresó al colegio Antonio Paredes Candia el lunes por la tarde. Esto por tres forrados provocados por vecinos de la zona de Villa Ingenio, que por temor de que el agua de la lluvia ingrese a sus viviendas, tomaron esta decisión. La acción provocó que 12 aulas queden inundadas. Obreros de la Alcaldía del Alto llegaron hasta este lugar para hacer la limpieza de las bocas de tormenta y que el agua escurra por los sumideros. Este trabajo se realizó en horas de la noche y este martes por la mañana continúa la labor para evitar que el establecimiento sea afectado nuevamente si es que volviese a llover. En el colegio Antonio Paredes Candia de Villa Ingenio en la ciudad de El Alto los vecinos han provocado forrados en el muro del establecimiento esto para desviar el agua que se acumula en las calles de este barrio. La de Mis Rojas estuvo en el lugar. Este lunes por la tarde se presentó una emergencia aquí en el colegio Antonio Paredes Candia de la zona de Villa Ingenio. Estos tres forrados provocaron la inundación de doce aulas. Estos huecos según la portera la encargada de esta unidad habrían sido ocasionados por los vecinos quienes temían de que el agua rebalse a sus viviendas y que escurra hacia este sector. Lastimosamente ha provocado que doce aulas queden inundadas. Estamos aquí con la encargada. ¿Se vivió momentos de susto, señora Felicia? Sí, señor. Le comento que así a horas tres de la tarde empezó a granizar y hace días más antes también igualmente ha empezado a llover y entonces los vecinos no sabían qué hacer y entonces lo han agujereado los huecos y ayer ya estábamos al tanto y una vez que ha empezado a granizar ya estábamos al tanto y ya empezó pues a rebalsar el agua no sabíamos qué hacer ¿Ya ha tapado la boca de tormento? Ya ha tapado la boca de tormento sí hasta medio muro estaba ya creo el agua ya no sabíamos qué hacer, señor y de emergencia también hemos llamado también casi ¿12 aulas se han sido afectadas? 12, 12 ¿Y ahora se ha limpiado todo? Se ha limpiado ya ahora están de emergencia trabajando también aquí de la alcaldía están trabajando, señor La alcaldía está realizando la limpieza también de todas las bocas de tormenta subideros alrededor del establecimiento para que no se produzca otra emergencia más aquí en el sector puesto que como ustedes pueden ver ya las lluvias han provocado daños al establecimiento y se espera que en los próximos días ya también se establezca este muro perimetral del colegio Antonio Paredes Candia Este 1 de enero una jornada de intensas lluvias en la Secretaría de Riesgos de la Alcaldía ha atendido 14 emergencias en los macro distritos de Periférica y San Antonio entre ellos inundaciones de viviendas mazamorras filtraciones de agua y otro tipo de casos como sumideros obstruidos cuatro ríos aumentaron su nivel hasta en 90 centímetros como es el caso del río Choqueyac los casos graves están en la zona de Rosasani y 3 de Mayo El sector con mayor precipitación ha sido el de Orcojahuira y en la cuenca del río Irpavi donde hemos tenido una precipitación superior a los 7 milímetros hemos tenido seis casos relevantes el día de ayer uno ubicado en la zona de 3 de Mayo donde estamos realizando una obra de un barrio de mil colores donde la empresa asume todas las responsabilidades y será encargada de la reposición absoluta de los daños en zona Chicani Chinchaya en la vía que conecta Chicani con Chinchaya ha habido una gran cantidad de material también hemos tenido material de arrastre en Bolonia en río Rosasani vinculado con el río Taipichuro y en Tijini estos últimos tres en el macro distrito de la periférica revisemos imágenes aéreas del dron de Telepaís para ver qué distancia recorrió el material de arrastre hasta llegar a la parte baja de la zona Rosasani vemos como en lo más alto hay construcciones que según vecinos serían loteadores además de la poca cantidad de árboles a diferencia de pasados años el lodo tierra piedras y hasta objetos bajaron por la calle 8 recorriendo todo este sector hasta una cuadra antes de la avenida periférica vemos en estas imágenes también el embobetado de río Tapichuro y los trabajos que se realizan a esta hora de la tarde